Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hacer la parte teórica del cargador de batería. Yo le dije que con un transformador de microondas o con cualquier transformador, usando el primario, dejándolo como está, o sea los 220 volt, y sacando el secundario, si en el caso del microondas es de 2000 volt, hay que sacarlo, después armar nuevamente el núcleo, ¿por qué? Porque el primario está calculado con núcleo y todo, entonces hay que armar nuevamente el núcleo, dar unas vueltas en el secundario y medir cuántas vueltas corresponden por volt, y así hacer un transformador del voltaje que ustedes quieran. Es fácil, yo sé que a unos suscriptores les pareció medio complicado que meta la mano al ácido, o que no me ponga gafa, lo hice yo, pero no sé por qué está un poco enojado, o será porque lo contradecimos. En realidad, todos tienen un poco de razón, y no podemos contestarle a todos, solamente dijimos que unos tenían razón y otros no, y en realidad es una polémica que no tiene sentido. Queremos que todos estén acá, y que nos ayuden incluso a mejorar nuestros videos, y si hay algo que está mal, lo conversamos, podemos equivocarnos. Vamos a decir, el cargador que yo quería hacer, tiene doble sentido, se puede cargar una batería fácil, de 12 volt, y hacer un cargador de mayor tamaño para polarizar placas negativas usadas. ¿Cómo se polariza? Con un cargador variable, por eso la continuación de este video. Yo ahora voy a explicar la transformación de un transformador a cargador. Hay que tener en cuenta algo que no lo han hecho con los comentarios, se creen que es hacer una fuente, no quiero hacer una fuente. Si hiciéramos una fuente de corriente continua, el voltaje se eleva mucho, como sí dicen algunos de los suscriptores, y tiene que ver con la raíz de 2, que es 1.41, perfecto, ahora lo vamos a explicar. Pero la intención es que el cargador sea pulsante, tenga media onda, y largue pulso de energía para que las placas se polaricen. Yo tengo hechos cargadores así, para cargar baterías de 12 volt comunes, y andan perfectamente. Yo les voy a explicar cuál es la teoría de ese cargador. Vamos a partir siempre del circuito básico, que es un primario. Se le llama primario porque es lo primero que se calcula. Se calcula los 220 volts, que es función del núcleo. El núcleo está dado por la superficie, eso es otro cálculo que después lo vamos a dar. Pero no lo vamos a explayar mucho en el tema del cálculo del primario, porque si no se nos va a complicar. Así se simboliza el núcleo. Y de este lado vamos a poner, vamos a hacer lo primero de 12 volts, porque ahí es donde se armó un poquito una discusión. Yo acá voy a tener 12 volts. Esos 12 volts, en realidad, es un valor promedio, porque el tester me va a dar un valor promedio. Pero lo que está escondido es el valor de pico. Por eso uno de los suscriptores se asustaba, o lo decía en algún sentido bien, que cargar una batería alterna de 12 volts y después transformarlo a continuo, ahí va a subir mucho el voltaje y va a explotar la batería y se va a recargar. Bueno, ahora yo le voy a explicar cómo es el tema. Vamos a empezar con 12 volts. Después vamos a hacerle derivaciones acá. ¿Qué quiere decir? Vamos agregando vueltas para sacar las distintas puntas. Y podemos hacer vueltas también antes, sacar 3 volts, 6, 12, 24 y lo que queramos. Pero esto es importante porque vamos a ir variando la tensión para que las placas no siempre se van a cargar con el mismo amperaje, porque a medida que recién empieza la formación, la placa se transforma como si fuera una celda de combustible. Hay láminas intercambiadas, que es igual que la celda de combustible, y tenemos unas positivas y unas negativas. Si analizamos esto, es una celda de combustible. Como las dos placas son iguales, son negativas, son plomos, no se están polarizando, es una celda de combustible. Y al principio hay que mantener constante entre 4 y 5 amperes. ¿Cómo hacemos para mantener constante? Hay que hacer un cargador que uno vaya derivando la tensión, ya que no es electrónico. Si quiere lo hacemos electrónico, pero lo estamos haciendo de una forma básica. Y depende de la cantidad de celdas en serie que pongamos, el voltaje que vamos a tener. Acá se va derivando, y al principio, supongamos que esta es una cuba, están metidas las placas ahí, positivas y negativas. Supongamos que estas son las negativas y ya están las positivas. Le vamos a poner un diodo, pongámosle que los 12 volts son estos, al positivo y el negativo al otro extremo de los 12 volts. Si lo hacemos así, es probable que al principio haya mucha corriente que circule por los cables, porque estas celdas se transforman en una celda, está totalmente sin polarizar. A medida que se vaya formando la placa, la tensión es distinta. Entonces, por eso ustedes van a ir variando los puntos de contacto. Pero voy a explicar cómo hacer un cargador de 12 volts, no para polarizar, un cargador simple con un diodo, que fue un poco lo que hablamos, y no podía en un... voy a borrar las derivaciones, nos vamos a ir a este punto. Que fue un poco lo que discutimos con algunos de los inscriptores. Ya les digo, está buena la discusión. Lo que está malo es que, qué sé yo, que me critiquen de una forma despectiva, lo cual no es necesario, porque el solo hecho que elegimos está equivocado. Si podemos discutir si está equivocado o no, pero no es para que sigan con esto o con el otro. Bueno, vamos a poner positivo arriba. Como esto es alterna, en este sentido va a salir solamente el positivo, porque el diodo deja pasar solamente la positiva. Si nos vamos al sistema de coordenadas cartesianas, vamos a tener que... se va a rectificar de esta forma. El semicírculo de arriba, el de abajo no, el otro positivo, el de abajo no, el otro positivo. Todos estos son semicírculos positivos. ¿Por qué? Porque puse un solo diodo y hay media onda. Para hacer la onda completa tendría que aparecer este otro semicírculo. Pero no es onda completa, es media onda. Ahora viene un tema relacionado. Cuando yo pongo el tester acá, mido 12 volts de corriente alterna. Y en realidad está escondido dentro de esos 12 volts la corriente de pico. Porque lo que hace el tester es mercarme un promedio entre que arranca, se corta, se arranca y se corta. Hay un promedio que no tiene nada que ver con la corriente de pico, que en realidad la corriente de pico es la máxima. Esta es corriente de pico, el pico está acá. Si la batería es de 12 volts, va la batería, el transformador es de 12 volts, AC, corriente alterna, el pico es más alto, es mucho más alto. ¿Cuántas veces es más alta? Es una fórmula matemática, sería así. El valor promedio que me da el tester, que son 12 volts, se llama V, el voltaje, RMS. Ese es igual a 12 volts. El voltaje de pico lo vamos a calcular. Y la raíz cuadrada de 2, que sale, ya le dije, de una forma geométrica, de una fórmula matemática de la geometría, no se la voy a explicar, pero es la raíz cuadrada de 2, tiene un valor que es igual a 1,41. Y sigue unos decimales acá, pero bueno, vamos a hacer 1,41. Si multiplicamos para sacar el valor pico acá, quiere decir que cuando la rectifiquemos hasta dónde va a subir esta tensión, que ahí es donde había la discusión, que puede subir demasiado para cargar una batería y que va a explotar, no explota nada. Y ahora le explico qué pasa. Para 12 volts, si lo multiplico por 1,41, me da 16.9. Quiere decir que en 12 volts voy a tener 16.9 volts. Y 12 volts van a estar por acá, que es el promedio. Acá 12 volts. Y el pico es 16 volts. Bueno, ¿cómo voy a cargar una batería con 16 volts? Sí, lo puedo cargar. Y le explico por qué. Porque en realidad hay que ver la frecuencia, que es la cantidad de veces que se produce. En este caso, la frecuencia de 50 ciclos y el tiempo de trabajo, que es ahí donde están un poco escapándole nuestros suscriptores, es variable, hay menos tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo es el tiempo que está positivo. Fíjense en ustedes que hay un tiempo que está positivo, un tiempo que no hay nada, un tiempo que está positivo, un tiempo que no hay nada. Esto se llama una corriente pulsante continua. Es corriente pulsante continua. Esto que estén a ver. ¿Por qué? Es continua porque solamente rectifica el positivo y pulsante porque no es esto. Esa es una corriente continua pura. Entonces quedamos aquí una corriente pulsante continua. La cantidad de amperes que produce es menos que esta, porque solamente el tiempo de trabajo es el tiempo cuando está encendido, que es el tiempo que deja que el diodo pase la energía. Entonces, si yo subo la tensión acá, que es verdad que sube por la raíz cuadrada de 2, que es 1,41, la tensión de pico, en realidad el trabajo no es tanto y se puede cargar la batería. Otro factor importante es que si vemos una batería, a ver, como esta, por ejemplo, como esta, una batería como esta, a ver si se ve ahí, ahí dice los datos técnicos de la batería. Los datos son 14,4 a 15 volt, a 15 volt. Es muy importante porque, y el funcionamiento en stand-by, o sea, cuando está parada, es 13,8 aproximadamente. No lo veo de este lado, pero creo que dice 13,8, 13,5. Bueno, estos son los datos de la batería. El cargador que yo voy a hacer, va a cargar este tipo de batería, batería de plomo. No podemos cargar batería de litio con este cargador, porque tiene otros parámetros. Para hacer un cargador de baterías de litio, hay que considerar otros parámetros, que también lo podríamos charlar. Pero se va a poner medio largo el tema. Sigamos con las baterías de plomo. Yo le dije que hicieran este circuito. 220, un bobinado hasta 12 volt y un solo diodo. Entonces, el tiempo de trabajo es menor, aunque la corriente de pico sea más alto, 16 volt, porque ahí le voy a aclarar a los suscriptores donde había la discusión. No es una fuente de corriente continua. Va a ser una fuente de corriente pulsante y no vamos a usar condensadores. Al no usar condensadores, este periodo de descanso, hace que produzca menos amperes. Entonces, necesito más tensión para poder cargar la batería. Además, este diodo que está acá no es un circuito directo. Tiene una pérdida de tensión que tiene que ver con la estructura interna, que es 0,7 volt de caída. Acá. Quiere decir que a los 16,9 hay que restarle 0,7 volt. Acá. Al valor de pico va a tener menos 0,7 volt, que es lo que consume el diodo. Y si hay dos diodos, se va a ir al doble, 1 a 14, 1,4. que a veces se confunde este número con este. Nada que ver. Esta es la raíz cuadrada de 2 y esta es la suma de 2 veces 0,7, si hay dos diodos. En el caso del puente de diodos, son cuatro. No hay que sumar los cuatro porque los que están andando simultáneamente son dos nomás. A ver. Positivo, este es negativo. Así, así y así. Cuando acá hay corriente, siempre funcionan dos. Entonces, se toma en cuenta este valor por dos, que es la caída de tensión. Si a 16,9 le restamos 1,4 porque en realidad este pico va a ser más chiquito, lo vamos a hacer acá. Acá, a ver, a ver, a ver acá. 16,9 menos la caída de tensión que es 1,4. Eso equivale a 5,5,1. Fíjense en lo que llegamos. A 15 volt, ¿qué es lo que me recomienda el fabricante de esta batería? Esta batería me recomienda cargarla hasta 15 volt. O sea que no está mal hecho el circuito. Y la cantidad de amperes que va a entrar, acá me recomienda 2 amperes al principio como cociente inicial o 5 amperes, depende de la batería. Y ahora le voy a explicar de qué dependen los amperes. Entonces dijimos, el sistema tiene media onda, calculamos el bobinado para 12 volt, no pasa nada si sube a 16,9, que es verdad, en la corriente de pico no va a pasar nada porque el tiempo de... Esto sería como un modulador por ancho de pulso. Para el que entienda un poquito, el pulso, el tiempo de trabajo, en el caso que las ondas son cuadradas, tiene que ver el trabajo, que es el tiempo que está encendido. En este caso no es una onda cuadrada, pero también tiene un pulso, un cero y un pulso. Ahora voy a borrar acá. Dijimos que tiene 15 volt, perfecto, porque es lo que me recomienda el fabricante. Ahora vamos a hacer una curva de carga de la batería. La batería vamos a seguir con los sistemas cartesianos. Siempre es muy interesante esto, porque esto así funciona en un osciloscopio. Usted, en el osciloscopio aparecen estas curvas que es lo mismo que estoy dibujando yo. Una batería, a medida que se va cargando, se carga primero con un amperaje inicial y después tiene que ir decayendo a medida que el voltaje sube. Supongamos que la batería está descargada y tiene 8 volts, 8, 9, 10, 11, 12. Y acá tiene, un poco más allá, 15. Acá tiene el resto. Bueno, no puse 13, 14 porque se me acabó el pizarrón nada más. La curva de carga de una batería es así. Acá van los amperes. y esto es la tensión o el voltaje. 0 volt, 0 ampere. Empieza acá el cargador. Pero cuando la batería tiene poco voltaje y hay 16 volt, como en este caso, va a consumir mucho. Empieza acá arriba. Hace así, se va para arriba. a medida que va haciendo esto, el voltaje va disminuyendo, el de la fuente no es que va disminuyendo, la fuente se va equiparando al voltaje que va levantando la batería. A ver cómo explico. Es así la curva. Sigue subiendo, después se mantiene más o menos constante hasta los 12 volt y después va cayendo. Y acá en los 15 se mantiene que se llama carga flotante. Este sistema hace este efecto porque empieza la batería está en 8 volt. Esto está en 15. El amperaje es muy alto. Estos son amperes. Empieza dándole un golpe fuerte de corriente. A medida que empieza a reaccionar la batería de 8 se va a 9. Cada vez si hacemos una balanza, por ejemplo, esta es una fuente. A ver cómo explico esto. Acá hay una fuente con este nivel de agua y acá hay una vacía y la unimos. Al principio es violento pero a medida que esta se va equiparando a la otra la velocidad de circulación es menor. Quiere decir que a medida que la batería va levantando voltaje como esto es constante termina cada vez menos hasta que cae porque cuando está en 12 y acá tenemos 12 o 15 los amperes son 1 o 2 o 0,5 muy bajitos porque ya la diferencia esta entre la fuente y la batería que fue levantando voltaje es casi nada y usted no necesita regulador no necesita regulador de carga. si tenemos un pero ya le dije no tiene que poner condensadores porque si usted pone un condensador o hace una fuente continua pura como me hablaban los muchachos ahí sí la tensión siempre es alta y acá no acá la tensión va a ir cada vez cayendo porque se va equiparando al voltaje de la batería recién calculamos cerca de los 15 volts y la batería necesita 15 cuando están las dos fuentes 15 y 15 no va a haber circulación de amperes por acá espero que eso más o menos me lo hayan entendido qué pasa con esto estaban en lo cierto los dos pero se armó una discusión de que los amperes que no sirve que el ácido sulfúrico es peligroso que va a explotar le hago otro comentario voy a borrar esto las baterías sí se pueden cargar en serie es más los autos los autos Tesla tienen 7000 baterías de litio chiquitas y las cargan en serie cómodos nunca es malísimo cargarla en serie es malo pero no imposible ni tampoco deja de serlo todas las baterías de litio se cargan en serie pero lleva cada una de sus de su celda un controlador que se llama BMS ¿por qué? porque las baterías de litio no son como las de plomo ni la níquel cambio ya le explico las de litio las de plomo mi papá armaba batería y cargaba en serie 25 a 20 30 baterías en serie y se estabilizaban los vasos se ecualizaban porque las baterías de plomo si se logran estabilizar empezó a ocurrir eso del balanceo en las nuevas baterías de litio que tienen otra característica y después podemos charlar y el BMS en realidad se carga en serie bueno voy a hablar un poquito de la serie de las baterías de litio porque también decía que no se puede hacer supongamos que tenemos tres baterías de litio una dos y tres las tres producen 12 volt ¿por qué? porque tiene 4,1 cada una 4 por 3 12 cargada van en serie siempre se cargan en serie siempre se cargan en serie positivo y negativo acá hay que poner 12 volt y cargas todo en serie pero ¿qué pasa? estas baterías se desbalancean hay una que puede llegar a tener 3,8 y la otra poner sin 4,9 entonces esta se va a quemar y esta le va a faltar van a llegar a 12 pero desbalanceada entonces ¿qué se ha hecho? ya le digo eso pasa solamente con las baterías en serie de litio entonces se pone acá un BMS que es un circuito electrónico que le va poniendo una resistencia y la va como anulando puenteando a la que está sobrecargada supongamos esta que tiene 4,9 esta resistencia se prende y empieza a pechar más a esta hasta que llegue a 4 y hasta que llegue a 4 esta y hasta que se apagan todas y para la descarga exactamente igual esto se llama BMS 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 en inglés pero yo se lo voy a decir en castellano es un sistema maestro de control de carga que es lo que expliqué acá chao ahora no vemos más en las de litio y le voy a explicar algo más yo hice un auto eléctrico que tenía 16 baterías en serie 16 está en uno de los videos el primer auto eléctrico de Sudamérica 16 baterías en serie porque me decían en serie no se puede cargar eran 16 baterías en serie de 12 volt de plomo atento de plomo si usted multiplica 16 por 13 13 volt cargado ¿no es cierto? multipliquemos 16 por 13 3 por 6 18 3 por 1 3 4 son 6 1 8 10 2 208 volt tenía las 16 baterías como la cargaba directamente de la línea sin cargador buscaba la línea de 220 volt que ya le dije es el valor promedio con un valor pico más alto con un solo diodo hacia esto sin transformador sin nada cargaba las 16 baterías y llegaban hasta 14 volt con un voltaje más alto y esto en vez de un diodo era un tidistor para el que entiende electrónica que es un diodo que tiene un controlador acá y uno lo apaga y lo prende bueno quiere decir que si se pueden las de plomo cargar en serie y también ya le conté que mi papá las ponía en serie porque tenía un montón de baterías cargándose en serie que las usaban para equipos de luz cada equipo de luz tenía 15 o 20 baterías para el campo las baterías de níquel cambio que son otras baterías parecidas a las de plomo también están en serie también no hace falta ecualizador también funcionan en serie en paralelo lo que hay que hacer es aumentar el voltaje bueno ahora vamos a seguir con lo que me interesaba que era el cargador para polarizar las baterías como yo le dije ustedes pueden ir variando la cantidad de vuelta empezamos con 3 volt por ejemplo seguimos podemos hacer 6 seguimos una derivación de 12 seguimos una derivación de 24 y seguimos y podemos hacer 32 36 este punto le ponemos un diodo y va a la batería a las baterías que queremos cargar si es de 6 supongamos que acá está la batería si es de 6 volt conectamos esta derivación acá hacemos una llave selectora y la vamos variando de acuerdo a la batería y acá tenemos que poner un amperímetro para ver la cantidad de corriente que pasa este sistema no es solo para cargar una de 6 una de 12 una de 24 sino para polarizar las placas porque al principio no se le puede poner a una batería de 12 volt mucha corriente porque va a empezar a hervir en forma violenta entonces usted le va buscando el punto hasta que empiece a cargarla lentamente manteniendo constante unos amperes aproximadamente le vamos a poner un poquito más 8 amperes cuando la batería empieza a compararse a la fuente caen los amperes no le entran más da un golpe más y un golpe más bueno amigo ahí le expliqué lo que es la RAI cuadra de 2 cómo es lo que por qué le expliqué cómo hacer las distintas salidas se puede hacer con un transformador grande uno chico pueden hacer un cargador pequeño de 12 volt como le expliqué espero que le haya gustado y si está todo bueno denle like y después seguiremos discutiendo chao